bueno bueno o croadictos hoy estamos aquí en barracón os vamos a enseñar todo lo que es barracón y lo que significa para muchos equipos barracón juan carlos está entrenando explícanos un poquito así por encima que es barracón bueno estamos en un en medio de el parque natural de Montserrat aquí en medio de la naturaleza y hemos encontrado un lugar donde podemos hacer deporte podemos encontrar una calma y una paz que es lo que yo creo que al final buscamos todos entonces nuestra excusa es el deporte y a través del deporte intentamos inculcar valores como la amistad el amor el compartir y sobre todo el sentimiento de libertad que te permite hacer no lo que te dé la gana sino lo que quieras y lo que sientas en cada momento entonces esta es nuestra un poco nuestra filosofía un poco de vida y lo que a través del deporte intentamos llegar a la gente y bueno ya todo este proyecto que tenemos ahí en común con un montón de amigos que empezó hace tres años y medio con con seis amigos con silví con iván con la peque con el hermano jose para varias gente que hay un par más que no me acuerdo ahora sus nombres pero que entre ellos hemos conseguido crear esta historia que quiera pertenecer a barracón o que quiera venir a entrenar que tiene que hacer como lo tiene bueno que se ponga en contacto conmigo en barracón a través de instagram conmigo personalmente y entonces le diremos un poco cómo funcionamos y qué cuotas y que de qué manera se puede se puede formar parte del proyecto ayudándolo a crecer porque claro las cuotas me imagino que van destinadas pues al seguro que que hay aquí va destinado pues al material que se invierte etcétera etcétera no sé si aquí lo que todo lo que recaudamos tenemos la primera premisa y primordial que es la de seguir creciendo en todos los niveles con material que pueda pagar un seguro pagar todos los todos los tramiteos que necesitamos para que la asociación sin ánimo de lucro sea una asociación más estable informaros sobre todo que esta es la casa de todos aquí venimos a entrenar free fighters venimos a entrenar los titans vienen a entrenar elena pao muchísimo muchísima gente de aquí de la zona por el hecho de que aquí estamos todos barracón es la casa de todos y todos tenemos una afinidad común que es disfrutar del deporte y de la amistad sí porque creo que al final de lo que se trata es que es de compartir lo que somos porque cada uno de nosotros nos enriquecemos con lo que somos para poder transmitirlo a los demás yo creo que hemos encontrado un lugar que nos permite tener ese ese proyecto no de vida como una bueno vivir un poco más a favor de las leyes de la del universo y menos con las de las personas que hemos creado que se han creado pues ya sabéis cualquier cosa si os queréis apuntar a barracón poneros en contacto con juan carlos vale tenéis su instagram meteros en instagram de barracón cualquier cosa le preguntáis a él y si no abajo claro aquí abajo por aquí abajo seguro que pone algo y si no me preguntáis a mí que yo estoy encantado de informaros sobre barracón es la casa de todos y por tanto todos tenemos cabida para que ya sabéis suscribiros al canal ya podéis pasar yo me encantado con juan duele díaz y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!